Queremos agradecer y reconocer el esfuerzo incansable que han realizado los asistentes de la educación para ir avanzando en este camino de búsqueda de mayor justicia, de eliminación de todo tipo de discriminaciones. Muchas veces el sistema educativo es muy desigual, no solo en los resultados de los aprendizajes de nuestros estudiantes, sino también es muy desigual desde el punto de vista de las condiciones laborales y remuneracionales de quienes trabajando en un mismo establecimiento educacional reciben beneficios totalmente distintos. Y me refiero a esta relación que existe para los asistentes de la educación. El gobierno ha tomado un compromiso, nosotros hemos formulado un conjunto de indicaciones para ser exigible la creación de un estatuto para los asistentes de la educación. Aplaudimos cuando la Presidenta en su cuenta pública el 1 de junio lo señaló como un compromiso de su gobierno, pero queremos decir que nosotros esperamos que este nuevo estatuto para los asistentes de la educación no sea un retroceso de conquistas ya ganadas por los asistentes de la educación, sino que nos permita seguir avanzando en la búsqueda de más justicia, de más igualdad de oportunidades, porque todos y todas son importantes en el sistema educativo.